El cronograma se va a realizar como lo habíamos presentado. En este momento estamos receptando los exámenes de la instancia colegial porque el 10 de agosto va a ser la instancia intercolegial. Las fechas de los nacionales son las que habíamos previsto en octubre. La primera semana de octubre, el nivel 1, y la segunda semana de octubre, la tercera vendría a ser a partir del 17, sería el nivel 2. Ahora el equipo que representa a la Argentina, a la internacional, va a viajar a Coventry, a Inglaterra, para representarnos a partir del 23 de julio. Estamos a la espera de la firma del convenio con el ministerio. Una parte del viaje le va a solventar el ministerio y otra parte va a colaborar, como todos los años, rectorado de la universidad. ¿Y cómo se han estado preparando para esta nueva instancia? Bueno, los chicos han tenido una preparación normal, como siempre, viniendo una vez al mes a prepararse acá con los profesores y becarios del departamento. Bueno, somos conscientes de que por ahí nuestros estándares educativos con respecto a contenidos no son los de los otros países, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo para que los chicos vayan lo mejor preparados posible. Nos mencionaba recién que están recibiendo los exámenes para la instancia intercolegial. ¿Tienen algún dato estimado de cuántos chicos van a estar participando? No, en este momento se están procesando las sedes de todas las provincias. En la instancia intercolegial se reúnen tres colegios o más y ahí compiten. De los 60 primeros en orden de méritos, bueno, en este caso, en este año son 50, son los que van a llegar al nacional, pero todavía estamos armando las sedes para que los colegios puedan reunirse. Recién estamos recibiendo los sobres.